hola como están vamos a presentarnos para los que no nos conocen nosotros somos cintia y carlos de arte sobre ruedas que es un proyecto de bueno de youtube donde vamos contando todos nuestros viajes pero hay algo que queremos aclarar en este vídeo resulta ser que nosotros trabajamos con una cámara gopro y bueno obviamente la calidad de los vídeos es muy linda pero nos robaron en chile si en valparaíso así que perdimos todo el material de todo este segunda de esta segunda temporada casi todo pero nos quedó el material en el celular hay varias varios vídeos que hemos hecho con el celular así que vamos a seguir con el canal pero los vídeos van a ser de otra calidad así que eso es lo que más queríamos avisar hasta que volvamos otra vez a trabajar con la compra cuando podamos comprar otra compu tenemos la gopro la gopro no se la llevaron porque la tenía encima así que la gopro está pero el material se perdió porque nosotros ya viajamos por bolivia y por perú y todo ese material se perdió de lo que fue firmado con la gopro pero si tenemos material en el celular que la calidad es inferior pero la idea es la misma así que solamente eso pedirle su apoyo para que miren los vídeos que siguen a partir de hoy que van a ser de baja calidad pero vamos a contar todo lo que hicimos en este viaje de que gracias por el aguante a todos los que nos conocen nos ayudaron en este momento difícil y bueno y a los nuevos bienvenidos al canal estamos dirigiendo a Uyuni más o menos nos quedan 75 kilómetros hay bastantes subidas por momentos tocotona va en primera acá agarraron un poquito de velocidad ahora pero si hay puestas muy muy elevadas y pendientes también muy pronunciadas y estamos en la cima de los cerros estamos en la parte más alta fíjense el paisaje parece un paisaje lunar el que conoce el parque nacional ichihualasto de san juan el famoso parque de la luna es algo parecido esto y van cambiando los colores de rojizos a calizos la ruta impecable eso sí se cobra un peaje importante para que la ruta esté así 18 bolivianos y estamos cerca de los 4000 metros de altura sobre el nivel del mar y bueno mientras dejamos a tocotona que descanse y se enfríe un poquito llegó a los 100 grados y las subidas son todas en primera hay un camión atrás también la subió muy muy brava mucho tiempo como media hora subiendo en primera y segunda toda la hora así que levantó temperatura era esperable pero bueno mientras nos deleitamos con esta vista que es espectacular aparentemente llegamos a la cima entonces de acá en más parece que está un poco más parejo porque la subida era muy empinada pero por lo visto estamos en la cresta de todos los cerros así que si hay subida no creo que sea mucho más y bueno y mientras vamos a hacer la comida cinta está cocinando y después seguiremos un poquito más todavía restan 50 kilómetros aproximadamente para llegar a Uyuni y ya nos encontramos con tierras con sal miren cómo se ve todo blanco de la sal pero acá todavía está mezclada con la tierra y finalmente llegamos a Uyuni y justamente lo hicimos en los días en que se festejaba la independencia de Bolivia así que encontramos estos festejos con niños de las escuelas y demás instituciones con las cuales se hacen diferentes marchas en las calles demostrando su fuerte nacionalidad recorrimos así toda la ciudad y nos dirigimos hacia el salar más grande del mundo y ahora se viene se viene se viene se viene la pegatina del sticker de artesores ruedas en el cartel del salar de Uyuni 3.663 metros sobre el nivel del mar bueno lo pegamos en el palo porque está muy alto el cartel un sticker más internacional artes de ruedas internacional vamos todavía estamos yendo al salar de Uyuni y es todo camino de cerruchito tierra unos cuantos kilómetros porque el asfalto principal los están arreglando así que no nos queda otra que hacer este camino nos quedan unos cuantos kilómetros no sé si de ahí llegan a ver un poquito el horizonte blanco porque ahí está el salar ya y llegamos a Uyuni el salar más grande de todo el mundo bueno Tocotona lo logró y nos trajo hasta aquí aquí está Tocotona y bueno si ustedes observan son muchas 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 hectáreas con sal ahí les muestro cómo es cómo se ve la sal ven estas son capas y capas y capas de sal según lo que nos informaron son 120 metros de sal hacia abajo de profundidad y bueno acá hay turistas por doquier dando vueltas sacándose las típicas fotos que nos sacamos en los salares llegamos a Bolivia llegamos a Uyuni llegamos al salar más grande de todo el mundo me tuve que poner lentes porque es casi imposible abrir los ojos es impresionante el brillo del sol cómo impacta en la vista el blanco así que bueno ahora vamos a hacer algunas tomas para dar tesoro de ruedas es inmenso tiene 11.000 kilómetros 10.580 kilómetros cuadrados de profundidad dice que la sal tiene 120 metros la costa de arriba tiene 15 metros de profundidad y para abajo sigue la sal así que hicimos un par de lugares si no tenés guía te podés perder y podés andar por el salar vagando hasta no sé cuándo y llegamos a la plaza de las banderas el famoso cartel del Dakar de Bolivia y allí todas las banderas del mundo esperándonos llegamos al salar de Uyuni allá está el hotel de sal y este es el hotel de sal piso de sal asientos de sal esculturas de sal paredes de sal y arriba unas chapas transparentes para que ingrese la luz solar muy interesante también para conocer y aquí estamos en el primer hotel de sal de Bolivia y del mundo en lo que se llama Playa Blanca dentro del salar de Uyuni en Bolivia cuando caminas sentís la sal como vas pisando en el pie y bueno todo blanco obviamente todo todo sal que increíble hay cosas que uno no imagina que existen en el mundo hasta que las conoces así que bueno visitando el primer hotel de sal del mundo en Uyuni el salar más grande del mundo en Bolivia y aquí en el hotel de sal no puede faltar el sticker de Art Tesoro de Ruedas experiencia boliviana quedó medio torcidito pero bueno está lo importante es que está torcido pero está aquí en el medio de tantos viajeros todas las ventanas del hotel tienen sticker de viajeros así que bueno por ahora se va a ver después con el tiempo lo sacan bueno gente esto es una verdadera locura no se imaginan la ruta que acabamos de hacer la subida impresionante que nos tocaron y se nos hizo de noche pero esto que están viendo desde acá así de iluminada es la ciudad de Potosí y no les estoy mostrando todo no saben lo grande que es así que tenemos mucho por hacer en esta ciudad callecita apenas entra un auto ahí así de chiquitita son las calles aquí en Potosí y todas subidas y bajadas y la gente tiene todos vehículos 4x4 Toyota con ruedas muy potentes y creo que tiene que ver con el tipo de del lugar donde tienen que conducir miren esos balconcitos mientras vas caminando por las calles de Potosí Bolivia y ahora nos estamos acercando a lo que es el casco histórico sobre todo ahí es muy importante la Casa de la Moneda miren las molduras de esta iglesia esta puerta de madera antigua acá todo es así muy antiguo se nota apenas empezás a caminar con pasadizos y frente a la iglesia que le acabamos de mostrar hay un mercado donde venden carne anchura las tienen así colgadas da mucha impresión porque no hay heladera también hay verduras frutas y hay muchos pasadizos para recorrer bastante en esta feria condimentos estamos en un mercado de Potosí que venden de todo uno puede encontrar lo que quiera lo que busque vamos a ver vamos a ver si nos entras bueno es algo muy popular mira pasa duda si pasa duda viste si pasa duda bueno pero tenés que preguntar las pruebas y acá estamos caminando por las calles de Potosí su centro histórico y allí atrás se ve el cerro rico el cerro de Potosí que ha explotado y ha matado a tanta gente para obtener oro y plata durante 500 años y que hasta el día de hoy se sigue explotando y de lejos se ven túneles roturas que se nota mucho la explotación a simple vista y aquí llegamos a la plaza principal de Potosí el centro mismo de esta ciudad se llama Plaza 10 de Noviembre y aquí se encuentra toda la parte histórica más importante de Potosí iglesias casa de la moneda museos y todo lo que uno quiera ver colonial lo va a encontrar aquí hoy es un día feriado por el día de la independencia de Bolivia por eso todos estos arreglos florales en este lugar llegamos a Potosí estamos en la villa imperial de Potosí esta es la plaza 10 de Noviembre acá es donde se extraía imagina la plata del cerro de Potosí que se dice cerro rico acá que está acá a la vuelta esta es la plaza principal y de estructuras de la época colonial ¿viste? porque esto fue muy muy importante en esa época así que bueno estamos viendo estamos a 4000 metros de altura así que a mí me falta el aire recién Cintia se fue a buscar algo para comer y bueno después seguiremos caminando un poco nos hicimos un baño sauna con 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 este ducha y todo así que estamos más frescos más descansados más relajados y acá estamos solicitando el servicio de sauna y duchas que hay aquí en Bolivia muchos lugares y con 15 bolivianos o 35 o 45 depende qué tipo de ducha utilices tenés esta posibilidad de salir como nuevo para seguir el viaje ayer el camino para llegar acá bastante complicado tardamos tres horas y pico tres horas y media cuatro casi desde Uyuni hasta acá llegamos a la noche no se puede manejar las calles son súper finitas vamos señora que veo con tu gelatina encima se pone ahí miren de aquí podemos ver mejor el que nosotros conocemos como el cerro de Potosí ¿no? y nos impresiona verlo tan de cerca ellos le dicen el cerro rico y aquí se puede ver no sé si llegan a ver ahí que hay como una construcción como una pirámide después hay túneles y se nota todo como fue cortado a lo largo de los años 500 años de historia tiene ese cerro y abasteció de plata a todo el mundo durante muchos años murió mucha gente también fue explotado por los españoles y murió mucha gente en el trabajo de la minería bueno esta es la casa de la moneda de Potosí acá tenemos la representación de una moneda este es uno de los patios acá tenemos otra moneda bueno amigos hasta aquí llega el video de hoy espero que les haya gustado todo lo que recorrimos en Uyuni y en Potosí y recuerden que todavía nos queda mucho más para ver sobre este país tan maravilloso de Bolivia así que los esperamos en un próximo video de arte sobre ruedas un próximo video de arte